Real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Mamá, me dio mi hijo porque yo he pescado Que este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y José Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que nos metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por la puta Y a todas las cosas noces Brindemos por los carros que vendemos Arre Eddie Sounds Mi hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también, también. Los kilos, los fardos, los fardos, los bote y por fardos los kilos son cien. Yo soy una estrella y eso es mi cadena como si estuviera en Belén. Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mame, man. Me compré el Panamera, acostaba mis cerdas desde la nevera. Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me odieron mi carrera. Pero le quise un millón tanto precioso y intocable adentro y afuera. Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Y a todas las babies que les metemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Brindemos por los cuadrados de la nevera. Gracias por ver el video.